Amor 103.7 presenta Luna Azul Luna Azul, lo mejor del pensamiento universal y la mejor música. Es justificable que en alguna época de la vida alguien quiera quitarse las arrugas mediante una operación de sesión estética. Pero es admirable quien conserva esas arrugas y las luce como muestra de su paso por la vida. Luna Azul, lunes, lunes, de 9 a 10 de la noche. Luna Azul en Amor 103.7